hola gamersito y gamersitas como estan? el dia de hoy les vengo con un nuevo video las skins, las skins ya estan aqui las nuevas ooooh fergus amo me recomendo que no me compre no se compren a marley russer porfa esta wow esta epico el soundtrack de fergus esta es quien esta hermosa miralo ah no es hombre es que parece mujer parece como pestañas wey oh es hermoso oh por dios tiene laura esa cosa que gira es laura esta animada tal como dije en mi video uy miren esa luz es del ojo y se mueve ok la corona esta algo fea esta como apretada esta algo fea la corona en esa parte azul pero esta hermosa esta skin mirenlo literal es como jugar con dakota wey mira ah lo malo es que lo malo es que puede saber que el viene cerca mira por la luz quizás quizás podria hacer un top de skins miren y esto brilla la concha brilla a ver es eso un track wey que hermoso lo amo bueno ahora vamos a probar la ultima skin que compre esta es la que mas queria ver oh por dios el color esta algo raro asi vamos a este fue un gran trabajo solo mirenla wey miren esos detalles mirenla miren los detalles de miren hasta le hicieron como unas arrugas de dragón si yo como que le vi unas arrugas no tiene arrugas wey wey tremendo trabajo a simple vista parece simple pero si te pones a pensar igual lleva mucho trabajo hacer esta aqui emmm hacer modelos del blend con el blender y todo eso me gusta no 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 si no Hermoso. No se mueve. ¿Siguen con el error? ¿Qué color? Ya entiendo. Estos son blancos. Tú después puedes elegir... Puedes elegir... Puedes... Es que yo tenía el color blanco activado. O sea, si busco... Si le pongo un color rojo, voy a buscar portales rojos. Supongo que yo no... Ah, bien. Menos mal no son las pizadas que hay en el chip. ¡Oh, no! Bueno, chicos. Miren, tenemos otro sin... E, intro sin. Vamos a ver si es que tenemos unos personajes. A ver. Varen, Boogey, Booney, Doggy, Félix, Phillip, Giraffe, Katie, Kitty, Mimi, Officer, Doggy, Pandy... ¿Pandía está? Ah, sí. Pandy está. Piggy, Polly, Pony, Soldier, Tiggery... Sí, 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 sí. Ok, no hay ningún personaje nuevo. Lo saqué. Y creo que para que funcionen los bots hay que poner... Los... 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 Esos cosos verdes. Los... Para que funcione el Wonderscript. Esto es épico. Miren. Ok. Miren. 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 No. El... Miren. La, 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 la. Ok, voy a escapar. ¡Wha! 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 Si te metes con nosotros, está frito. ¡Wha! ¡Wha! Se puede teleramportar, ¡Qué hermoso! Ah! Ya entendí. No me podía mover porque la, la escena intro era literalmente Willow ahí viendo. So Ok, había andado Miren, puse la linterna Creo que si estuviera de noche el mapa Se vería mejor Es más, lo voy a intentar Miren Hermoso Y bueno Gamercitos y Gamercitas No tengo nada más que analizar De esto yo creo Según dicen Ah, se lo promuevelo, ok Y si lo dejo ahí Bueno ¿Se puede? Y pongo esto acá Y uso esta herramienta Y lo pongo ahí ¿Qué? Si deja wey ¿Qué onda? O sea, lo mismo acá A ver Basic Y half wall creo que es Ok, ya Si, oh wow Se ve feo Lo pongo ahí Oh por dios wey Que bonito Y bueno Gamercitos y Gamercitas Me ha encantado Esta Esta actualización de Willmo No es la gran cosa Pero Está muy buena la actualización No tengo nada más que decir Así que Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse Los que aún no lo han hecho No olviden dar su like Los que aún no lo han hecho Y Nos vemos en un próximo video Adiós ¿Espera qué? ¿Un nuevo espacio? 7 y 8 Y son gratis Uy, qué buen regalo Minitoon No, no No lo digo Sarcásticamente Lo digo en serio Buen regalo Minitoon No me lo esperaba O bueno Optic No sé Pero Bueno Quien haya sido Muchas gracias Se los agradezco